Impresionante pez en remo ha sido capturado en Perú, entre Perú y Ecuador, esto acaba de suceder. Según se sabe, el pez en remo, o conocido también como Regalecus glesne, o en inglés el oarfish, esta especie es un pez que habita en las profundidades de los océanos, conocido por su apariencia larga que lo convierte en una de las especies más inusuales y misteriosas del mundo marino. Su tamaño impresionante hace que sea uno de los peces óseos más grandes del mundo. Puede alcanzar longitudes de hasta 11 metros, aunque se han reportado avistamientos incluso mucho más grandes. Muchos también lo han confundido con las serpientes marinas. Ellos viven a profundidades extremas y suelen habitar generalmente entre los 200 a los 1000 metros de profundidad, lo que dificulta su observación directa. Sus hallazgos suelen ser extremadamente raros y se producen normalmente cuando se murieron y la superficie se los lleva. Se encuentran en aguas tropicales, templadas, en todos los océanos del mundo, excepto en las regiones polares. Hace unas semanas se encontró otro pez remo, pero vivo esto en Taiwán. Y fue sorpresa y bueno, ha estado apareciendo en todos los medios del mundo. Hay varias creencias y mitos alrededor de este pez. Uno de ellos, el más importante, es que aseguran en Japón y en otras partes de Asia que tiene la capacidad de predecir terremotos. Esto debido a su aparición en la superficie poco antes de que haya movimientos sísmicos. Su dieta es desconocida. Se cree que come pequeños peces, pero la verdad es que sus hábitos alimenticios todavía no se han investigado. A pesar de su tamaño, tiene huesos poco desarrollados. También se considera un nadador débil. Suele estar navegando en forma vertical, como lo están viendo, y tiene una inspiración. Muchos artistas y personas de todo el mundo que han inspirado sus obras en base a este pez. Es uno de los peces más fascinantes y más extraños del mundo. Lo que llama la atención es que este pez que apareció ahora en Perú, ha llegado a una zona altamente sísmica entre Ecuador y Perú. Estos dos países están colindando en parte del cinturón de fuego del lado del Pacífico. Y esto, pues es una de las regiones más sísmicas. Así que cuando aparece un pez remo, se le toma en serio. En muchas ocasiones ha coincidido. Tal vez una casualidad, pero para muchos significa algo más. Algo sucede en las profundidades, aseguran que el pez remo sale. Y esto, según creen, pudiera tener relación a esas actividades sísmicas. Por otro lado, cambiando de tema, fíjense que en Estados Unidos apareció toda esta cantidad de ranas. De pequeñas ranas que tenían como un kilómetro de distancia. Es en este punto, en Scotton, en Utah, en esta carretera donde habrían encontrado estas miles y miles de ranas atravesando de un lado a otro. Nos alejamos un poquito otra vez para que vean o ubiquen más o menos dónde sucedió esto en los Estados Unidos. No han reportado todavía, si se trata de alguna plaga o de algún fenómeno conocido. Pero de momento sí que ha llamado la atención. Muchos haciendo referencias a la Biblia o a diferentes aspectos de libros antiguos. Porque en otros tiempos, pues se veía esto como una señal y cosas. Y bueno, ustedes ya saben cómo está esa onda. Pero el punto es que se ha sorprendido a bastante gente. Cuando el gerente de actividades acuáticas de la región central de la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah, Chris, creo que te vio este video y otros que filmaron por ahí, dijo que estas criaturas probablemente eran sapos juveniles de patas de espuelas de la Gran Cuenca. Que nacieron alrededor de lo que era antes el lago Rush, que ahora está seco. Estos sapos juveniles a menudo les llamamos metamorfos y decidieron que era buen momento para abandonar su área y emigrar a otras colinas circundantes, habría dicho. El experto Crocket habría dicho que calcula que serían cientos de miles, cientos de miles de sapos que estarían migrando. Aquí está una imagen un poquito más de cerca de este tipo de sapos. Los expertos aseguran que nunca habían visto nada similar en esa región. Cambiando de tema, en Texas aparecen grandes cantidades de peces sin vida. Aseguran que es debido a las grandes temperaturas que ha habido en el mar en esa región. Esta ola de calor habría estado generando supuestamente la muerte de estos peces. Aunque de momento se está investigando, las primeras conclusiones aseguran que podría haber cambios en el mar que generen este tipo de problemas. Desde algas tóxicas hasta la falta de oxígeno en algunos puntos. Pero de momento todavía no se tiene una conclusión de esta situación que pasa en Texas. Bueno, pues ese es el tema. Vamos a otro asunto también importante. Es una imagen simbólica de lo que llaman la guerra contra el fuego. Y es que ahí estamos viendo a un bombero que está tratando. Un policía. Ese es un policía que está tratando de convencer a una monja que se encuentra aquí. Que no quiere salir del monasterio debido a que está a punto de incendiarse. 35 monjas no querían salirse de ese monasterio. Y bueno, por suerte fueron convencidas antes de irse. Hicieron un cántico, un rezo y después abandonaron el monasterio ante la llegada de los incendios. Veíamos miles de turistas y todavía el día de hoy siguen saliendo aviones. Debido a que EasyJet y otras compañías tuvieron que mandar más aviones para poder sacar a toda la gente de esta zona de Grecia. Criacos Mitsokakis advierte al parlamento de Grecia que se avecinan días difíciles. Ya que los incendios también están arrasando las islas de Evia y de Corfu. Aquí podemos ver algunas de las islas afectadas en este momento. La batalla contra los incendios forestales ha continuado por 7 días consecutivos. Mientras los bomberos luchan por extinguir las llamas en medio de escenas muy tremendas que hemos mostrado aquí. Y caóticas con la ayuda de aviones han estado lanzando agua. Las autoridades trabajan día y noche para controlar los numerosos incendios. Asegura que esta batalla es desigual, dice el primer ministro. Y seguirá siendo así, ya que es difícil luchar contra la naturaleza. Los vientos, el calor, lo seco que está el ambiente no permiten poder controlar los incendios de manera correcta. Rodas, la mitad de Rodas, la parte central ha estado duramente incendiada. Advierten que se avecinan todavía 3 días más, 3 días difíciles para poder, dice, controlar los incendios. Nos encontramos, dice el primer ministro, contra una guerra con el fuego. Mientras, durante la última noche, 2.460 ciudadanos tuvieron también que salir de sus viviendas en 17 aldeas distintas. Sobre todo en la costa norte de Corfu, un área popular entre los británicos propietarios de villas. Mientras que cientos se vieron obligados a evacuar comunidades en Evia. Y los turistas, bueno, han relatado cada historia, algunos que han estado entre la vida y la muerte, para poder escapar de estos incendios. Grecia, al mismo tiempo, está experimentando las temperaturas más altas en los últimos 50 años. El último fin de semana se rompieron varios récords. Temperaturas arriba de los 45 grados, pues no ayudan, obviamente, a controlar. Incluso dicen, esta temperatura es un superalimento para los incendios. Tantos por lo que ha dicho Sir Richard Moore, el jefe de inteligencia del Reino Unido. Asegura que China sí está enviando equipo militar a Rusia en secreto. Esto para eludir las sanciones y hacerse pasar como que es neutral. El día de hoy, el miércoles, del miércoles pasado al día de hoy, ha dicho varios mensajes. El miércoles les comentamos uno de ellos y luego después el viernes de otro mensaje también importante en tema de inteligencia. Pero en tema Rusia, Ucrania, ahora da otro mensaje en relación a lo que pasa con China. Dice, cuando Putin invadió Ucrania, los chinos apoyaron muy claramente a los rusos. Habría dicho Moore en un evento en Praga. Dice, han apoyado completamente a los rusos. Diplomáticamente se han abstenido en votaciones clave en las Naciones Unidas. O sea, dan un comunicado, se hacen los neutrales. Pero en la realidad, cuando realmente hay que votar, cuando realmente hay que poner presión a Rusia. Bueno, ellos nunca lo hacen y al contrario los apoyan. Dice, han repetido de forma absolutamente cínica todos los tropos rusos. Particularmente en lugares como África, América Latina. Para tratar de culpar a la OTAN de esta situación. Igual que lo hace Rusia. Básicamente siguen la misma narrativa. Aseguran que están entregando equipo militarmente útil. Aunque al parecer no son armas letales, sino equipo militar. Pero no armas, dice esta persona. La venta de este equipo de equipamiento. Que puede tener uso tanto para civiles como para militares. Bajo suficiente margen de. Deja a China pues parado en una malaposición. En la que pues no se estaría cumpliendo lo que habrían asegurado desde un principio. Que eran neutrales. La compañía Shanghai H-Win. Según una investigación. Es una empresa con sede en la remota región de Buriata. En la Siberia Oriental. Presentó declaraciones en enero de este año. Detallando pedidos de hasta 100 mil chalecos antibalas. 100 mil cascos. Según los registros públicos. Y así diferentes empresas. Pues que tendrían relación directamente a China y Rusia. Colaborando en la invasión a Ucrania. Vamos a otra información en un momento. Te recomiendo este video. Y más adelante estaremos informando a Astrid y yo. En directo. En vivo. En el canal Pepe en vivo. Ahí estamos. Hasta pronto.